Oración por protección de los hijos Gracias Dios por mis hijos, por sus preciosas vidas, hoy te pido que los protejas del mal Que seas un escudo alrededor de ellos, que sean librados de peligros de personas con malas intenciones, malas palabras y mala reputación Señor, que tus ángeles cuiden a mis hijos, protégelos de toda enfermedad o virus del ambiente Que haya un cerco protector donde quiera que vayan, cuando entren o salgan del lugar, sean bendecidos Cubre ellos con tu sangre preciosa que derramaste en una cruz para salvación Señor, que mis hijos busquen hacer lo que es correcto Que sus pies no los lleven a lugares de maldad Guarda sus mentes de planear el mal contra otros Líbralos de vivir en falsidad y en mentiras Gracias Señor por amar a mis hijos y por escuchar mi oración Con todo mi corazón te alabo y te bendigo Porque eres mi Dios y mi Salvador Amén Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén No nos dejes caer en la tierra